Música Me encuentro en la vereda San Juan, esto es en el municipio de San Pedro de los Milagros donde nos hemos encontrado una asociación de mujeres afrodescendientes hemos invitado a la representante legal Nubia Barrientos para que ella precisamente nos cuente acerca de ese trabajo que ustedes adelantan con esas mujeres afrodescendientes de esta vereda Si, primero que todo nos fundamos en marzo del 2002 trabajamos en pro de la comunidad y también como madres cabezas de familia logramos para buscar un sustento para sacar adelante a nuestros hijos ¿Qué actividades o capacitaciones han recibido ustedes las mujeres afrodescendientes de esta vereda? Hemos hecho varias capacitaciones, primero que todo inseminación artificial, desarrollo rural para la mujer, manipulación de alimentos próximamente vamos a recibir la capacitación en sistemas Actualmente, ¿cuántas mujeres integran esta asociación afrodescendiente? Bueno, esta asociación afrodescendiente la estamos conformando 28 personas, 28 mujeres Muchas gracias, doña Nubia Bueno, televidentes, compañeros, queríamos mostrarles a ustedes este trabajo que adelanta esta asociación de mujeres afrodescendientes de la vereda San Juan, en el municipio de San Pedro de los Milagros